Sin mayores percances se realizó el simulacro de sismo en las instalaciones del centro de gobierno de la ciudad de Tijuana, donde más de 600 personas entre empleados y personas que realizaban algún tipo de trámite fueron evacuadas del recinto. A cargo del operativo estuvo el delegado de la Oficialía Mayor en Tijuana, Manuel González Reyes, quien indicó que en total se utilizaron solo dos minutos y cinco segundos para desalojar el edificio y durante el simulacro no se registraron heridos ni personas atrapadas en las oficinas. Donde los integrantes de las brigadas de seguridad y higiene de cada dependencia del gobierno del estado y algunos usuarios que se encontraban ya en este edificio, bajo las medidas de seguridad fueron evacuados a los puntos de reunión ya señalados en el exterior de este edificio. Por su parte, el oficial de policía Rubén Nieto Aranda comentó que el durar menos de tres minutos para desalojar un inmueble de estas dimensiones representa un tiempo dentro del estándar establecido por las autoridades en la materia. El promedio son tres minutos, entonces ya más de tres minutos ya significa que hace falta un poquito más de práctica, pero ya menos de esos tres minutos significa que la gente ya está predispuesta a participar en los simulacros, ya conoce sus rutas de evacuación y conoce el ejercicio. Cabe mencionar que en todo el estado se llevó a cabo este simulacro en conmemoración del sismo ocurrido el 19 de septiembre de 1985, donde aproximadamente 10.000 personas murieron. En Tijuana UTV, Uniradio Informa, David Chirinos Cortés.